Te presentamos unas curiosidades que no sabías del video Costa, Sierra y Montaña del Cuarteto Continental. ¿Sabías que el carro que aparece en el video es un Mercedes-Benz blanco con el cual Alberto Maraví recorría el Perú en búsqueda de talento nacional por los años 70 y 80? El cassette que aparece en esta escena es un cassette original, editado en los 80's, que forma parte de la producción Cumbias Pegaditas Vol. 8. En la letra de la canción, al decir Ay desde Danze y te imaginé, hace alusión a la avenida Guillermo Danze, donde se ubicaba la antigua fábrica de Infopesa. Cuando se menciona, nos dimos alegría y amor, hace alusión al clásico long play del Cuarteto Continental Alegría y Amor. En esta escena, podemos ver un cameo del side project Infopesa Vinyl Mix dentro del video. En la canción se puede escuchar un sample de la voz de Alberto Maraví extraído de una entrevista de los 80's, donde menciona el título de la canción. Tiene mucha aceptación la música tropical, ¿verdad? Efectivamente, lo he podido apreciar en los bailes. El público se divierte de la enviánico con las cumbias pegaditas por Costa, Sierra y Montaña. Puedes escuchar la canción Costa, Sierra y Montaña disponible en todas las plataformas. Costa, Sierra y Montaña.